Haz esta milagrosa oración a la Virgen de Fátima y recibe un milagro inesperado. Hola, ¿qué tal queridos hermanos de oración? Paz y bien les deseo a cada uno de ustedes. El día de hoy me gustaría invitarlos a que nos acompañen a realizar esta hermosa oración a la Virgen de Fátima para pedirle un milagro. Hermanos, les pido que nos acompañen hasta el final y recuerden darle me gusta y compartir esta hermosa oración para que bendiga a las personas que la escucharán. También no olviden escribirnos su petición y su nombre para poder orar por ustedes en las siguientes oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen de Fátima, Señora de virtud y comprensión, que conoces nuestras adversidades y temores. Ten compasión de nosotros, Virgen linda y buena de Fátima. Ayúdanos con estas peticiones que hoy traemos ante ti. Muéstrame, Señora, tu bondad. Alivia mi corazón que sufre y está desesperado. Aleja de mi vida tanta preocupación, tanta dificultad de angustia. Haz que el Divino Niño Jesús reciba mis pedidos, pues aunque sé que son muy difíciles e imposibles, Él puede solucionarlos. Con su infinita generosidad, calma y arregla todo lo que me aflige. Virgencita bendita de Fátima, paz y consuelo, me da saber que estás a mi lado y que tu corazón está siempre abierto, siempre dispuesto, siempre queriendo socorrer a los que esperanzados recurrimos a ti. En este momento, rezamos un Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señora Madre Santa, mi amada y adorada Virgen de Fátima, tú, dulce señora, que repartes y eres beneficiosa con los hombres, eres poderosa y muy eficaz, abogada nuestra, tú, que eres corazón inmaculado, lleno de ternura, corazón de misericordia y alma pura. Derrama sobre nosotros bendición y amor, ayúdanos a salir con bien de todo lo que nos aflige. Virgencita de Fátima, que desde esta, tu sagrada imagen, reparte los favores y gracias celestiales, obras infinidad de milagros, y nos das alegría y remedio para nuestras penas, a que llegue a nosotros la felicidad que buscamos. Dios, tú, que nos comprendes, nos escuchas y consuelas, te ruego, pidas a tu hijo, sea favorable y hazle llegar las humildes y sinceras súplicas que ahora le hacemos llegar por tu mediación. Como hijos tuyos, imploramos tu intercesión desde tu trono en los cielos, tiendenos sin cesar tus manos, misericordiosas, tú, señora de virtud y comprensión, que conoces nuestras adversidades, recibenos con amor y ten compasión de nosotros, virgen linda y buena de Fátima. Bien Santísima, tú te apareciste repetidas veces a los niños, yo también quisiera verte, oír tu voz y decirte, Madre mía, llévame al cielo, confiando en tu amor, te pido mi alcance de tu hijo Jesús, su viva inteligencia, para conocerle y llamarle, paciencia y gracia, para servirle a él, a mis hermanos, y un día poder unirnos contigo, ahí en el cielo. Madre mía, también te pido por mis padres, para que vivan unidos en el amor, por mis hermanos, familiares y amigos, para que viviendo en familia, un día podamos gozar contigo en la vida eterna. Te pido, de un modo especial, por la conversión de los pecadores y la paz del mundo por los niños, para que nunca les falte en los auxilios divinos, y lo necesario para sus cuerpos, y un día conseguir la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, ahora recemos un salve, para sellar esta oración. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos, tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, por acompañarnos hasta el final, por favor, me gustaría que nos compartieran su petición y su nombre en los comentarios, para pedir por ustedes, y nos dejen saber, si les gustó esta oración, o si les gustaría alguna oración en especial. Muchas gracias, Dios los bendiga, a cada uno de ustedes, así sea.